Estalacita y Estalacita Estalacita y Estalacita Estalacita y Estalacita 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 Yo acabo de ver uno, había uno por ahí volando. Sí, ya han volado como unos tres, pero ya se vienen en el corribano. Vamos a caminar 500 metros. 500 metros. 500 metros lo que vamos a caminar entre el recorrido, como decir, la longitud de la cueva es muy grande. Es muy grande la longitud de la cueva en donde, según los experiólogos, han abierto túneles que han caminado 13 kilómetros. 13. Y agotos túneles de 3 kilómetros o agotos de 1 kilómetro. Esos son los agujeros que se le nombran los ríos, los agujeros de chimenea. En donde dicen que este hermano dice que son las decoraciones de agua clásica. Ok. Todo el mundo dice. Parece que fuera bien trabajado. Mira qué lindo eso. Sí. Qué lindo. Aquí vamos por parte baja. Vamos a llegar a un lugar que tiene bastante altura. Altura y ampliedad. Todo el rato, como decir, miramos una formación dañada. Estas formaciones fueron de que la verdad dañaba a la gente que anteriormente, antes de descubrimiento, entraba. Y no sé qué pasaría por llevar recuerdos de las cuevas. Entonces dañaba mucho la formación. Todo el rato. Sí. Pero ahora están protegidas por el Estado. Ya cuando ya tomó baja hasta por la historia, pues ya se ha tratado de protegerlas. Claro. Sí. Te quiero decir al mañana. Como estás. Yo yo aos 10 vuestros movies a lo largo del siglo XXL y allí con los sueños spaceshipes también por los senderos ramales, los primeros ramales que nombramos como aquí de estar tenemos preparado el lugar para donde no tiene sendero, en donde este ramal anda en uno de los ramales que tiene 890 metros, pero el hijo hace 8 ramales, el otro ramal es de 350 metros, que pertenece allí, es un lugar donde se ha nacido el lugar, por el cruce al árbol del niño, por el hecho que a la profundidad de acá, a este lugar aquí, se encuentra una situación muy durable, donde da la imagen como de un árbol, de una forma de un árbol y aparente se entiende como, yo estoy iluminando tres palanitas que está arriba, la formación retiene en un monumento natural, la diferencia es que él es bastante grande y es pequeño, que se mira ahí como la forma de un botín, que es el ejercicio, esta herramienta lo que es la esa, la da esa, la tiene nuestra i grandiose, hay algo también, si no estás izquierdo, si no estás izquierdo, si no tienes demasiado ¡Рacer! En fin de ombres! Nos vemos las figuras más protectores en esos campos tener mayores ¡Wow! Si no, oye, como es que ahorita, nos están viendo falta de eliminación, demasiado preocupados por la luz. Sí. Vamos a ver, el tipo de ejercicio que hay en eliminación. Cuantos lugares, vamos a ver, viene una obra que es mejor. Como decían, en ese lugar que ahora llegan, ese es uno de los lugares que se conoce por el nombre de la Catedral. Mira eso, mami. ¡Wow! En donde se dice, un lugar naturalmente, una parte dice que, que es similar a la entrada de la Catedral. Miramos a una parejita que está ahí, mire, donde está la mitad, que le nombramos la pareja del nombre, que es el centro del foco, y hay un nuevo muñecito que está en el campo. Sí. El lugar, pues, es uno de los lugares también, en donde se denuncia, en donde se denuncia, en donde se denuncia. En donde se denuncia, en donde se denuncia, en donde se denuncia, ser los rituales. Aunque esto lugar, hay una muñecita, ¿cómo que pasa ? Y todos los conocen historia, por Votemonos desde, en los años de 1900 y 1994, se han encontrado un cementerio en el pasado. Es lo importante que se denuncia en la de Cueially слон. Y también es peliólogo dándole continuada en las buchas como tiene entre los ramales para haber encontrado algunos objetos como si lo que se había encontrado. Como el cemento y cultura, o sea, los cemento y cultura, fue un lugar extraordinario. Sí, fue uno de los lugares que, muy impresionante cuando se declaró el lugar, porque era un lugar conocido como el cemento, pero no se había declarado el cementerio, porque el cementerio no había sido encontrado. Por esa razón fue que aquí entró la Antropología e Historia, porque al tomar parte de la Antropología, fue cuando ya se trató la importancia del cementerio que el cementerio fue encontrado. Pues ya esta forma se uno es conocida como una pared de cortina. ¿Una 3? Una pared de cortina, así uno, el nombre es que uno dice, en donde dicen que son las formaciones que se forman a través de los lugares de que las paredes de la roca son más inclinadas. Entonces ahí, a través de mucho tiempo, miles, mejor dicho, millones de años de ir rodando esa gotita de agua, se ha hecho todo esto. Bueno, pero qué belleza. No me esperé ver tanta belleza como esta. ¿Bien? Si, está precioso. No, 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 esto está precioso, impresionante. Dios, no, no, esto está precioso. ¿Qué es lo que se tiene que seguir? Usted, yo quiero tirar fotos, pero no tengo espacio. Estoy borrando los videos, así viene. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Está bien? 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 antes no, pero nos metíamos en cuevas, nos subíamos por rocas y todo. Bueno mi gente, ya viene siendo el regreso hacia atrás, hacia la salida de aquí, lo que viene siendo las cuevas de Taguá. Espero que esté siendo de su agrado este videíto, espero que hayan llegado a este punto, verdad? Si les gustó les invito a que lo compartan, que compartan el video para que sepan todo el mundo en la de la existencia de esta belleza del lugar. Lo que viene siendo Taguá, las cuevas de Taguá de aquí a aquí en Honduras. Es ahí en el ubicado aquí, como a 24 kilómetros de Catacama. 24 yo creo que son 24, si? Cerquita de Catacama, verdad? Así que, lo invito a que ven aquí a esta basura para Cuevas Diverción. Gracias Miente, no se te olvide, en compartir el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi amor! ¿Te metiste en los cachos? ¡Sí! ¡Ay, mi amor! ¿Te metiste en los cachos? ¡Ja ja ja ja! No, solo tiene cachos Solo tiene cachos, mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video